para envolver esta rosa miren primero les voy a decir esta rosa si se fijan está hecha de una manera muy diferente aquí tengo una rosa normal sí pero fíjense vamos a envolver esta rosa de modo que cuando tú se la regales a la persona la vista la tenga de frente no de arriba como la mayoría de estas rosas la tienen arriba en un lado si tú envuelves una rosa de estas miren la diferencia si vuelva a tener más vista lógico que esta verdad entonces vamos a envolver esta rosa precisamente así la hacemos así la tenemos que hacer para cuando vamos a hacer un adorno de una rosa individual ok que la vista va a estar de frente y no de arriba por ahí está en mis vídeos está bien fácil de hacer y miren la elegancia qué bonita está verdad bueno que vamos a necesitar mire vamos a envolver esta rosa con papel coreano y como lo vamos a cortar el papel pues a la mitad y luego lo vamos a cortar en cuatro cuadros ok en cuatro piezas iguales ahora vamos a necesitar solamente dos piezas así estas que yo tengo aquí mire estas dos si si se fijan el corte que le hice aquí arriba a cada una de ellas bueno pues así lo vamos a hacer no viene el papel así uno le tiene que hacer el corte como se lo hizo bien sencillo simplemente agarra su papel y empieza a hacerle así le va a hacer unas onditas y así lo va a recortar en sus dos cuadritos que vamos a ocupar ok entonces ya que tenga recortado así su papel ponga mucho ojo tiene que cortarlo del lado donde no esté la vista del papel coreano acuérdense que la vista es esto doradito de las orillas si no me vaya a cortar este pedazo me va a cortar este otro de este otro lado no no está mire yo acá tengo los dos pedacitos que corte este pedacito es de aquí sí entonces acá no hay para no desperdiciar ok así lo vamos a hacer estos pedacitos no me los vaya a tirar estos los vamos a ocupar bueno primero que vamos a hacer mire va a agarrar su rosa no necesita ponerle flor a seis aquí al cabo esto no se va a ver ok pero si necesita ponerle un pedacito de cartón mire va a usar si no tiene por ahí este nieve seca o goma floral o alguna otra cosa mire vamos a estar ocupando un cartoncito de estos de los del huevo así corte lo a la mitad y luego solamente vamos a ocupar la mitad aquí está la vamos a doblar mire así está doble la así de esta manera presione un poquito y simplemente vamos a poner aquí nuestra rosa así y que vamos a hacer así como la vamos a detener pues simplemente con 6 y empezamos a darle vuelta aquí a nuestro cartoncito para que cierre bien y esa rosa ya no se nos mueva ok la vuelta le damos vuelta cuantas vueltas las que sean necesarias aprieto su cartón mire en cada vuelta apriételo y esa rosa ya no se nos va a mover ok así lo vamos a hacer apriételo cortamos y listo ya iba a quedar nuestro tallito de la rosa ok mire nada más así de fácil y así de sencillo no se la complique y si no tiene un cartón de huevo pues agarre un cartón una caja por ahí corte un pedazo la del papel del baño y póngaselo aquí ok no necesita tener otra cosa simplemente así nada más para que no se sienta tan delgadito nuestro tallo nuestro palito de brocheta esto le va a dar un poquito más de soporte sí ya que lo tenemos así bueno pues vamos a empezar a a doblar nuestro papelito para ponérselo a nuestro a nuestra rosa mire vamos a doblar este primer pliego que tenemos aquí lo vamos a doblar así para que se vea este esta línea brillosita que tenemos de este lado ok ahí simplemente le vamos a poner un pedacito de tape por aquí para que no se nos mueva nuestro papel con el otro vamos a hacer lo mismo vamos a doblarle aquí ya que tenemos los dos bueno nos vamos a juntar así uno encima del otro sin tapar miren no vayan a tapar aquí la línea está porque de nada va a servir porque tienen que ponerla un poquito así para que se vea para que se aprecie y no juntito porque al momento de ponerlos así juntos me van a tapar esta línea doradita entonces hay que moverla un poquito así para que se aprecie muy bonito todo ok vamos a agarrar un pedacito de tape y se lo vamos a poner acá atrás para que ya no se nos mueva nuestro papel así como lo acomodamos ok vamos a ponerle otro pedacito y se lo ponemos acá abajo para que no se nos mueva este papel y quede ya así firme ok bueno pues ahora vamos a acomodar nuestra rosa bueno antes de eso vamos a forrar aquí para que no se nos vea porque este papel amarillito mire se transparenta un poco y puede que se vea y el cartón del huevo van a decir hijo le compró huevo para poder armar el ramo y nos van a descubrir ok entonces mire con una hoja de máquina la doblamos a la mitad y la recortamos ok así a la mitad entonces vamos a ocupar esta mitad y simplemente vamos a forrar nuestro cartoncito vamos a forrarlo así mire más o menos es la distancia en la distancia de nuestro palito de brocheta y ahí va a quedar forradito y ya no se va a ver nada quien dijo que era cartón y menos de huevo eh entonces así le ponemos un pedacito de tape por acá por abajo y uno más arriba va aquí y ahí va a quedar guía forrado nuestro papelito aplástele un poquito por acá aplástele otro poquito por acá y listo ahí quedó ya mire fácil y sencillo apriételo no pasa nada y que a ver monta el huevo en un lado verdad entonces miren también le vamos a poner otro pedacito de este del mismo papel coreano que estamos usando sí aquí se lo vamos a envolver también porque si no al momento de envolver nuestro ramito nuestra flor probablemente se pueda ver este papel blanco que le pusimos si y no queremos que pase eso verdad entonces mire así lo doblamos y le ponemos su shape un pedacito por acá por arriba y otro pedacito acá más abajo ok y ahí va a quedar ya listo nuestro tallo bueno pues ahora vamos a acomodar ya que tenemos aquí ya pegaditos nuestros dos papelitos mire vamos a hacer esto no la vamos a poner aquí ni aquí un poquito la diadita por acá ok ahí la vamos a acomodar el chiste es que se vean estas onditas que se vea lo bonito doradito de nuestro rosadito de nuestro papel y aquí simplemente le vamos a dar vuelta así ok aquí le vamos a poner seis aquí de este lado miren aquí entonces vamos a agarrar un pedacito de seis primero le vamos a poner seis así acuérdense aquí de este lado por para que no se los abra al momento de darle vuelta no se nos abra y se nos quede atrás el otro pliego ok entonces aquí lo vamos a hacer así podemos agarrar un pedazo de de seis de este más grande para ponerle a nuestro tallito y que quede bien fijo en ese lugar donde lo queremos acomodar agarramos un buen pedazo lo doblamos así ponemos el shape aquí y acomodamos ahí nuestra rosa donde ya habíamos dicho que así lo pegamos muy bien y ahora si le vamos a dar vuelta aquí así fíjense que no que no les tape el papel de su rosa ok ahí miren ahí no la está tapando un poquito entonces bueno hay solución simplemente movemos nuestra rosa un poquito más arriba si vamos a despegarla no pasa nada como de bien su shape fíjese bien dónde es donde debe de acomodar para que no le tape la ondita su rosa miren yo creo que ahí va a quedar bien vamos a ver le sacamos el papelito este mire ahí quedó perfecta ok que no se la tape que no se la tape fíjese muy bien en eso ahí va a estar ahora simplemente le damos la vuelta así acomodamos nuestra rosa sacamos el bien sus pétalos nos fijamos bien guau que hermosa mire ahí le vamos a poner shape ok vamos a ponerle un pedacito de shape por aquí aquí ya para que no se nos mueva este otro mire como que se abre poquito si se fija podemos dejárselo así pero no no queremos que se abra tanto entonces vamos a ponerle un pedacito de shape así lo doblamos aquí y se lo vamos a pegar aquí para que no se esté abriendo tanto este pliego de papel coreano ok ahí va a estar mire que hermoso que bonito se ve ahora que va ahora que vamos a hacer simplemente miren vamos a utilizar estos dos pedacitos que fueron los que le cortamos a nuestros pliegos y los vamos a acomodar aquí se los podemos poner miren para taparle bien aquí al tallo se ve blanco fíjese bien para que a la próxima no se le vea esto del papel a calo para que no le pase lo que a mí que se ve la hoja fíjese bien en la distancia del papel para que tape tanto bien arriba como acá abajo ok pero no hay problema todo tiene solución aquí lo que vamos a hacer va a ser esto miren con este pliego que nos sobró lo podemos poner aquí para que tape ese pedacito que nos quedó así un poco feo ok entonces le vamos a hacer así miren así lo podemos poner fíjese bien como es que lo va a hacer porque no quiero que la riegue no quiero que vaya a ser un cochinero y entonces sí el chiste es que no se nos mueva ya este arreglo que ya hicimos porque así se ve precioso ok entonces vamos a bajar un poquito este aquí nada más para que tape y listo ok entonces mire vamos a cortar este pedacito a la mitad porque no necesitamos tanto ahora que vamos a hacer para tapar esto que nos quedó aquí que no se ve tan mal pero no hay que dejar tampoco que se vea esas son imperfecciones que hay que cubrir simplemente vamos a darle no me apriete tanto el papel aquí porque se va a hacer esto y ya no se va a ver este otro plieguecito así se tiene que ver flojito entonces no me lo vaya a apretar ahora simplemente hay que fijarnos y ahí ya va a quedar tapadito miren entonces ahí le vamos a poner un pedacito de tape se lo ponemos por adentro para que no se vea ok simplemente así le damos la vuelta y ahí quedó ya pegadito mire se le va a salir vamos a darle la vuelta así para ponerle un pedacito de tape acá por atrás para que no se nos vaya a caer ok aquí y ahí se va a mantener en su lugar al momento de envolver la rosa no me haga tanto pegazón de tape por todos lados porque eso se ve feo aunque esté por atrás trate de evitar el que se vea lo menos posible el tape ok entre más limpio su trabajo se va a ver más bonito mire ahí está ahí nos va quedando aquí se ve un poquito blanco del papel que le pusimos bueno vamos a taparle porque también se ve el pedacito de tape vamos a taparle así con otro pedacito de esto si hay que reutilizar todo nuestro papel acuérdese no me apriete este pliego simplemente le damos vuelta aquí y acá le ponemos el tape ok por acá a ver si me alcanza a agarrar el otro ahí está mire que pegue bien le damos la vuelta y ahí quedó ya no se ve nuestro tape mire que hermoso mire que bonito ya nada más para terminar vamos a ponerle lacito de este mire este lacito se ve bien bonito bien elegante en nuestras rosas y simplemente le vamos a amarrar aquí un poquito le vamos a apretar mire un poquito más abajo ahí vamos a apretar un poquito a ver vamos a ver no quiero que me apriete tanto para que no se pierda la vista ok un poquito nada más así y vamos a hacer un moñito déjenme volteo yo en mi ramo porque los moños que yo hago los hago al revés y los tengo que voltear así para que me quede el moño al derecho ok ahí está ahí está apriétalo bien para que no se vaya a desbaratar su moño ahí quedó entonces miren que hermoso miren que bonito nos quedó este arreglo no se necesitan muchas cosas para hacer estos adornos pero miren que hermosura si ojalá y les haya gustado el video si les gustó suscríbanse al canal si no lo han hecho activen por ahí esta campanita para que sean los primeros en ver cada video que les comparto con mucho cariño compartan también ustedes el video para que muchas personas se enteren lo fácil que es hacer esta hermosura y regálenme corazoncitos muchos corazoncitos si nos vemos pues en el próximo video cuídense hasta pronto bye bye